Hola que tal mi gente por aquí de nuevo Dash en Echo Show trayéndote otra video reacción más mi gente en esta ocasión voy a hacer la reacción de Ángela Aguilar Aida Cuevas y Natalia Lafourcade la canción se llama La Llorona primera vez que voy a escuchar esta artista así que vamos a ver mi gente recuerda por favor suscribirte, dejar un buen like, activa la campanita de notificaciones para que así te lleguen mis videos y por favor pasa por mi Instagram que te lo voy a estar dejando por aquí porque alguna vez se voy a subir varias cositas por ahí también mi gente para las personas nuevas, la persona que ve mi video por primera vez voy a tener que pausar y voy a tener que hacer modificaciones en el video por motivos de copyright no porque yo quiero mi gente ok discúlpeme porque pare de una vez pero wow es una niñita ella, o sea tiene la cara de una niñita de 15 años me gusta ese estilo bárbaro señores pero empezó suavecito y escuchen el timbre de voz que hermoso tiene esta chica y un timbre de voz que de verdad es primera vez que escucho un timbre de voz así saben muy 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 diferente a lo que yo he escuchado señores guau que la virgen te creí ay de mi llorona, llorona, llorona de un campo libre llorona, llorona, llorona me encanta mucho como está manejando su voz el falsete que está haciendo super genial cuando cambia de la tónica a ese falseto muy pero que muy bien llorona, llorona, llorona de un campo libre el que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio linda el que no sabe de amor es llorona no sabe guau ahí subió la voz le dio otro tono a la voz la chica espectacular estoy enamorado del timbre de voz de ella porque combina mucho como digo ese cambio como de voz normal a lo falsete que es martirio si porque te quiero quieres llorona quieres que te quiera más si porque te quiero quieres llorona quieres que te quiera más si ya te he dado la vida llorona que más quieres quieres más señores no se queda atrás Natalia muy dura señores canta muy bonito ella también a mí me encantaban las canciones de ella hace muchísimo tiempo si ya te he dado la vida llorona que más quieres 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 más bueno mi gente aquí vemos como un pequeño vibrato que ella utilizó como haciendo que su voz tiembla un poquito y nada mi gente esas son técnicas que ella utiliza hay de mí llorona 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 tú eres mi chunca hay de mí llorona 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 tú eres mi chunca señores como yo no conozco mucho de la jerga mexicana me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios los mexicanos qué significa mi chunca creo que así fue que ella dijo ¿no? vamos a darle un poquito así mi chunca creo que ella dijo tú eres mi chunca qué significa eso mi gente por favor déjenmelo ahí en los comentarios me quitarán de quererte llorona pero de olvidarte nunca no sé qué tienen las flores llorona señores perdonen que pare pero a mí siempre me ha encantado ese flow ese outfit mexicano como ranchero y la mujer es vestida así de ranchero se ve la señora se ve súper bonita las flores del campo santo no sé que tienen las flores llorona las flores del campo santo wow que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando me encantó como la señora interpretó se escuchó como que llorando como que le dio esa pasión ahí en ese momento a esa partecita que le quedó muy bien llorona parece que están llorando muy duro ay de mi llorona 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 de azul celeste qué bonito canta la señora de verdad que desde que empezó la canción hasta punto que esta señora está cantando que se llama Aida las tres lo han hecho súper lindo tienen una voz cada una diferente y eso me encanta ay de mi 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 llorona llorona wow chiquísimo cada vez que uno le dice algo ya tú chaves señores mi gente en primer lugar me encantó la canción ahora si ustedes me piden honestidad siendo ultra mega 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 honesto sin que sin quitarle en ningún tipo de mérito a aida cueva natalia la furcades me quedo con ángela aguilar su voz creo que es ultra mega preciosa y aparte de eso que me gusta la combinación de ella de cuando canta normal con la voz tónica y la y la vuelve falsete eso le da un plus totalmente diferente y como otras cosita que ella tiene en la voz que la hace ultra mega chula su voz y eso me a mí me y a mí particularmente me gustó más la interpretación de la chiquita sin desmerecer a las otras mi gente bueno mi gente si te gustó esta reacción por favor manito arriba con un like bien chulo suscríbete activa la campanita y cuando no te lleguen las notificaciones entra a los vídeos míos que alguna vez yo subo vídeo y youtube no notifica así que ya tú chaves que estás en el call show